Hacia la una y media de la mañana de este jueves, un sujeto ingresó por el techo de un local comercial ubicado en el barrio Galán, ocasionando daños y llevándose objetos de valor del lugar. Luego dañó la cámara de afuera, le cortó el cable, luego dañó la tapa del contador y bajó los tacos. Así que el resumen sin energía eléctrica y las cámaras de aros de funcionar, ahí procedió a montarse por un árbol y se rompió una claraboya que había ahí, dobló una varilla de la reja de seguridad y logró ingresar. Y así fue que logró juntar algunos portátiles que tenía ahí de unos clientes y uno mío y otros accesorios de la tienda. El propietario del local manifestó que el ladrón había bajado los tacos, dejando sin energía eléctrica el local, dañó una cámara de seguridad y posteriormente se había llevado unos computadores portátiles de su propiedad y otros de sus clientes. Se tenía fuera la que daña la persona que ingresó. Antes de cortarla alcanza a tocarle medio rostro y también se le dio un tatuaje que tiene la mano derecha, un tatuaje de una luna y un sol. La comunidad pide a las autoridades que aumenten la seguridad en el sector debido al incremento de hurtos que se han venido presentando en Barranca Bermeja.